El foro técnico de la ACNIC, invitamos a nuestros panelistas y presentadores a que suban al podio. Igualmente, invitamos a los participantes que si pueden ocupar las primeras mesas, que no estén tan atrás, no cobramos por estar adelante, así que... En la medida en que estén más adelante, sería mucho mejor. Gracias. 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 El Foro Técnico de la ACNIC hace un llamado único de trabajos. Hace una convocatoria anual para esta versión del Foro Técnico de la ACNIC. Hicimos a partir del mes de diciembre y enero el llamado. Se recibieron, más adelante vamos a ver algunas estadísticas, una gran cantidad de trabajos que fueron evaluados por el Comité de Programa, tomando en consideración las temáticas relevantes del FTL, tomando también en consideración los tres tópicos principales de interconexión IPv6, seguridad, entre otras cosas también se abarcó otros temas como DNS, regulaciones, etcétera. En los trabajos presentados hicimos una pequeña comparación del año pasado. Recibimos en la primera versión del FTL 2018, recibimos 29 trabajos. Este año fueron 66 trabajos presentados, de los cuales 49 fueron en modalidad de presentaciones y 17 en la modalidad de Lighting Tax. La diferencia entre las presentaciones y las de Lighting Talk es que las presentaciones tienen una duración de 30 minutos y las Lighting Talk solamente tienen una duración de 15 minutos. Para la aceptación o no aceptación de los trabajos, esto fue un tema un poco árduo dentro del Comité de Programa, ya que la calidad y la cantidad de trabajos presentados para este año fue muy buena. El año pasado, en el año 2018, tuvimos alrededor de unos 10 trabajos aceptados bajo la modalidad de presentaciones y 6 en la modalidad de Lighting Talks. Para este año tenemos 14 presentaciones en modalidad de presentaciones de 30 minutos y 10 en la modalidad de Lighting Talks. Recibimos distintas solicitudes o presentaciones de trabajos de diversas áreas de la región de Latinoamérica y del Caribe, de universidades, de colegas que han estado trabajando e investigando sobre distintas temáticas relevantes para este foro. En cuanto a la participación de género, el año pasado tuvimos alrededor de un 90% de participación de colegas varones y un 10% de colegas femeninas. Este año mejoramos un poco la participación de género, tenemos un 15% en cuanto al género femenino y un 85% en cuanto a los colegas varones. Invitamos a nuestros colegas a que en lo sucesivo, en los próximos llamados, que va a ser a final de año, presenten sus investigaciones sobre distintas temáticas e igualmente promuevan la presentación de distintos trabajos ante el Foro Técnico de la ACNIC. Igualmente quería mencionar que el proceso de selección del comité, los miembros del Comité de Programa del Foro Técnico de la ACNIC se hace a través de un proceso de elección. Vamos a ver un video para lo cual esto le pido que me hagan el apoyo acá. El Comité de Programa del Foro Técnico de la ACNIC está compuesto por ocho personas que representan diferentes perspectivas. Tres miembros electos por la comunidad, tres miembros del staff de la ACNIC, dos miembros designados por la ACNO. ¿Cómo y cuándo se elige a los integrantes del Comité de Programa? Los tres representantes de la comunidad se eligen anualmente a través de un proceso de votación abierto a los suscriptores de la lista de correos de IPv6, Interconexión y Seguridad. Estos representantes cumplen sus funciones por un período de dos años. Las posiciones del staff del ACNIC y del ACNO se renuevan periódicamente de acuerdo a criterios propios de cada organización. ¿Quién puede integrar el Comité de Programa del FTL? Cualquier persona de la comunidad que desee colaborar voluntariamente y cuente con experiencia y capacidad técnica en alguna de las temáticas referidas. ¿Qué responsabilidades tienen los integrantes del Comité de Programa? Realizar el llamado a presentación de trabajos, evaluar y seleccionados. Elaborar la agenda del foro técnico. Moderar el FTL durante el evento del ACNIC. Crear un reporte final. ¿Cómo contribuirá a tu desarrollo profesional ser parte de este Comité? Al integrar el Comité de Programa ocuparás una posición de prestigio y gran visibilidad. Generarás networking con referentes técnicos de la comunidad, contribuyendo así al fortalecimiento de la infraestructura de Internet en la región. ¿Estás interesado en postularte? Accede al siguiente enlace. www.lacnic.net.ftl Y con esta presentación damos por iniciada el foro técnico del ACNIC 2019. Agradecemos a nuestro patrocinador Netscott Arbor por apoyar el espacio del foro técnico del ACNIC. Igualmente, tenemos algunos anuncios antes de iniciar el foro. Las fotos que publiquen, los videos. Les pedimos que tomen en consideración el hashtag del evento, hashtag LACNIC31. Bueno, igualmente, para aquellos que no lo sepan, ustedes pueden calificar cada una de las presentaciones que nuestros distintos expositores van a estar compartiendo con ustedes a través del app de LACNIC. Solicitamos también, si tienen algún comentario, pregunta o dudas a algunos de los panelistas o los presentadores, tenemos tres micrófonos. Por favor, hagan las preguntas de manera pausada para que nuestras traductoras puedan, de alguna forma, facilitarle el trabajo a nuestras traductoras. Y bien, empezamos con nuestro keynote, Charlie Kaufman. Va a ser una presentación sobre Real World Security Issues in a Public Cloud. Bienvenido, Charlie.